La bienvenida a nuestro segundo ponente, el ingeniero Henry Edilberto Azula Díaz. El ingeniero químico con maestría en educación y maestría en administración de negocios, máster en gestión e innovación pedagógica en Cine Inducing School. Posee 20 años de experiencia profesional, 13 años en docencia universitaria, docente de la Universidad Católica, sede Sapiens, gerente general en Edward Cunzac, jefe de operaciones Indo-America Tri-SA. Ingeniero Henry, bienvenida a esta semana de ponencias, en nuestro tercer día de ponencias. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas noches, Rocío. Buenas noches también a todos los colegas que están conectados y esperando a esta ponencia. Agradecer al capítulo, en la persona del presidente Óscar Sosa, por haberme hecho la invitación a estar presente en este evento del 49 aniversario del capítulo. Bueno, el tema que voy a tocar es acerca de la integración del pensamiento computacional y la ingeniería a través de herramientas como son los notebooks y utilizando el lenguaje de programación Python. Quisiera empezar esto, el contenido, vamos a hablar un poco acerca del pensamiento computacional, qué es Python, por qué estudiar Python, y si los ingenieros químicos o cualquier ingeniero puede hacerlas a veces de programador en Python. También vamos a ver acerca de su uso en las clases y ver algunas instrucciones para ver por dónde podemos empezar este apasionante mundo de la incursión en la programación a Python. Bueno, quisiera decir que el tema del pensamiento computacional son la inclusión de herramientas que nos van a entregar más y mejores oportunidades. Está asociado necesariamente al uso de la tecnología digital con la programación, que es muy fundamental para moverse en estos entornos del siglo XXI. Aproximadamente el 90.8% de la población universitaria accede a internet y la mayoría de profesionales o hacemos uso del internet de una u otra manera. Además, también hay una creciente búsqueda de las empresas acerca de profesionales de ingeniería que tengan estas habilidades técnicas de saber programar. En fin, el pensamiento computacional, como bien lo dice la última premisa, es una herramienta que llega a la programación computacional. Tenemos acá a Janet Wing, que nos dice una expresión, una frase que nos dice qué significa el pensamiento computacional. Dice que implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano. Haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática. ¿Qué hace el pensamiento computacional? Para los profesionales, así también como para las personas o los alumnos de la universidad que están ingresando a formarse como ingenieros, pueden reforzar el aprendizaje de las diversas materias que forman parte de su currícula. Un estudiante cuya educación incorpora el pensamiento computacional en la programación y todas sus aristas estará capacitado para adaptarse rápidamente a estas nuevas tecnologías. Las habilidades de programación permiten desarrollar y fortalecer muchas competencias, como son la confianza en el manejo de tolerancia a la ambigüedad, la habilidad para lidiar con problemas abiertos y también con problemas complejos, persistencia al tratar con problemas difíciles y habilidad para comunicar el trabajo desempeñado con otro. ¿Por qué programar? Bueno, programar es porque programar nos enseña a pensar. Siempre nos quedamos nosotros como profesionales con lo básico, de repente con el uso de Word o algunos con el uso del Excel, pero la programación mediante consola o el uso de estos software nos ayuda a desarrollar mucho mejor nuestro desempeño profesional. Y como ustedes ven, puede programar no solamente un ingeniero químico, puede programar un ingeniero ambiental, un médico, todos podemos hacer uso de estas herramientas de la computación. Y después poder vender nuestras aplicaciones mediante una página web, mediante aplicaciones de escritorio, de repente para usuarios finales, o modificar este software que ya está muy atrasado, que pueda ser incluido con una actualización, teniendo en cuenta este lenguaje, ¿no? Que es un programa, ¿no? Es casi como hacer una receta de cocina, ¿no? Acá vemos los diferentes pasos para que se siguen para pelar una papa, ¿no? O para hacer unas papas fritas, ¿no? Tenemos aquí varias, este, unas formas de hacerlo, cortar, poner el aceite, calentar el recipiente y así, ¿no? Programación se convierte en una receta para las computadoras, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un algoritmo que siempre tiene un inicio, tiene una operación y un operador, como es la suma, por ejemplo, y acá se hace un diagrama de flujo para poder crear los pasos necesarios que hay que alimentar a la computadora. Y aquí a la parte izquierda ya tenemos prácticamente todos esos comandos, esas sentencias que se han tenido que agregar, que no son muy difíciles, ¿no? Quizá lo más complicado sea el tema del inglés, pero ahora el profesional que también no domina inglés, pues también es un poquito, ¿no? un poquito desventajoso, ¿no? Pero eso es básicamente lo que se hace, ¿no? Ingresar mediante estos comandos diferentes valores. Aquí, ¿no? Lo que se hizo en un algoritmo, en la parte derecha, lo vamos a ver en la parte izquierda, donde está su solución, ¿no? Y ya prácticamente ahí ya se elaboró un programa. Claro, a nivel de consola, ¿no? Todavía no está a nivel de aplicativo. ¿Por qué Python? Alguien me pregunta, ¿por qué Python? Hay otros lenguajes. ¿Python? ¿Por qué? Porque es un lenguaje del tipo interpretado, multiparadigma, soporta orientación a objetos. Tiene múltiples librerías también, que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Pero su valor está en que es de tipado dinámico, acepta múltiples plataformas, o sea, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, y multipropósito, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, tenemos la mayoría de aplicaciones, o software o páginas web que están en la nube, soportados en diversos servidores, utilizan Python, ¿no? Podemos, este, Google Play, también, este, el sistema Android. Todo eso está soportado, soporta Python, ¿no? Y acá además tenemos una, una serie de librerías que pueden ayudar al ingeniero a desarrollar una cantidad, ¿no? De, 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 una cantidad de, de soluciones para, para la empresa en la cual trabaje, o para, o para el, para su uso diario, ¿no? Eh, de repente acá hay docentes, ¿no? Docentes, al igual que yo también me dedico a la docencia, este, de repente quisieran dinamizar un poco más sus clases, ¿no? ¿Cómo podrían hacer, utilizar este, este tema de Python, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar los nodes? Y ahí es donde entramos a tallar, a, entramos a hablar acerca, ¿no? Por ejemplo, nosotros como ingenieros químicos, realizamos estos temas de, de los balances, de, de los procesos transitorios, ¿no? Acá tenemos un caso típico, que es el Defender y Consue, el, el, el ejemplo 11.21, ¿no? En donde tenemos que utilizar, este, derivadas parciales, este, transformadas de la plaza también, ¿no? Para poder hacer. Eh, no olvidemos que Python es gratuito, que tenemos que tener, buscar una buena computadora, para poder cargar, porque eso sí demanda de bastantes recursos, y con el uso del, del notebook, como en el caso que vamos a ver después con Laboratory, lo único que tenemos es tener acceso a Internet, nada más. Porque eso corre en la nube, ¿no? Corre en la nube. ¿Ya? Vamos a ver. Este, acá por ejemplo tenemos, ¿no? El primer, el, 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 teníamos anteriormente el, el, el problema, ¿no? El problema, y este, este problema es solucionado mediante diversos códigos, ¿no? Que lo primerito es cargar, importar librerías, por ejemplo, Simpy, Simpy, o, y cargamos, le damos acá, este, algunas declaraciones de algunas funciones, hacemos la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, aplicamos alguna, algunos, este, comandos adicionales, para después nosotros podemos, con el comando Simpy, se puede hacer, este, lo que es la derivación, derivaciones, derivadas parciales, y posteriormente, como este, este software es bien completo, podemos ir a su gráfico. ¿Cuál es la, la ventaja, no? Que esto está soportado en la nube, y un, y un alumno, ¿no? O un ingeniero puede compartirlo también su, su trabajo con los demás, este, con los demás colegas, ¿no? Y puede hacer también, este, un trabajo, este, multitarea, en un trabajo grupal también puede hacer esto, y, y aportando, este, soluciones, ¿no? En tiempo real incluso, ¿no? Eh, nos permite, Python nos permite hacer estos trabajos de, de lo que es, este, optimización, de programación lineal, ¿no? Tenemos bastante, y, y Python lo hace, ¿no? Fácilmente, como que lo podría hacer Excel, pero la ventaja es que esta, esta, esta programación, este lenguaje de programación, te permite hacer un, un utilitario, ¿no? Para, para usuario final, ¿no? Eh, Paul nos dice, Paul Wanka nos dice que, ¿sabes cuál es el problema que tenemos la mayoría de ingenieros? Es que imaginamos la solución de un problema. Es más, imaginamos el algoritmo, pero no podemos programarlo. Hoy, este, esta serie de librerías, ¿no? Como son, este, Pandas, SciPy, MapLocrit, este, Pandas, eh, son las bases prácticamente de Machine Learning y de la, y de la inteligencia artificial. O sea, cuando empiezas a desarrollar estos, 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 a estudiar estos, este, estos, estos paquetes y también el Python, y ya te estás acercando más a conocer lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Y hoy por hoy, el código se comparte. Lo único que hay que hacer, adecuar a nuestros modelos, a, al cual nosotros queremos afrontar o buscarle una solución, ¿no? Eh, ¿por dónde empiezo? La clásica, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo empiezo esto ya? Está bonito lo que nos has contado, Henry, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, eh, estamos en línea. Podemos utilizar, hacer un clic en, en, en el buscador Google y colocar esta palabra, Google Collab, o Collab, o Collaboratory. Y vamos a encontrar, este, hay una, ¿no? Vamos a encontrar una página web muy bonita, soportada por Google, ¿no? Y gratuita, es un motor, se llama así, un motor, ¿no? Que ejecuta Python. Es un motor que ejecuta Python, ¿no? Este, también tenemos Reply, también tenemos esta, esta, pero, eh, tiene limitaciones en cuanto a, a uso, porque tiene que pagar, en cierto, en cambio, Google, con su herramienta Collaboratory, eh, nos da acceso de manera gratuita al motor de Python, ¿no? Eh, tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Puedes descargar, también, en caso no tengas, no tengas, este, internet, eh, o no quieras gastar mucho en internet, puedes bajar en software, Python, así se llama, lo, lo descargas, lo puedes ingresar, este, lo, y después lo buscas, ¿no? Una vez que más cargado, como cualquier otro programa, lo buscas aquí en el PROM, ¿no? Mediante PROM. Y esto, prácticamente, sería el lenguaje, el, la, el aplicativo, ¿no? Para nosotros. En la versión del, de la computadora, ¿no? De, 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 de la escritoria. Eh, pero, sin embargo, eh, esto de acá, ¿no? Es, este, esto es Collaboratory. Nosotros podemos utilizar esto, esta parte, ¿no? Para hacer nuestra, la solución de nuestros, de nuestros problemas. Acá tenemos un poco de código, eh, donde está tratándose una transformada de Lorenz. Podemos, o sea, si hay, se puede hacer un, este tipo de trabajo, ¿no? O, en su definitiva, pueden instalar también Anaconda. Anaconda es otra plataforma, ¿no? Una, una lanzadera, o, eh, que nos va a permitir acceder a Jupiter 9, eh, a Jupiter, ¿no? A Jupiter, este. Acá tenemos, ¿no? Eh, el primero, el, una vez que han podido ingresar, de repente ya, algunos ya lo hicieron, ¿no? Este, a Collab, van a encontrar esto, ¿no? Te damos la bienvenida a Collaboratory. Está vinculada automáticamente a tu cuenta de correo de Gmail, ¿no? Es más, los archivos no necesitas, este, volver a grabarlos porque está en Drive. En Drive, el software nos, eh, nos crea una, una carpeta que se llama, este, Notebooks, ¿no? Un, un, Collaboratory. Notebooks, Collaboratory. Y ahí es donde se van a aguardar, este, estos, estos documentos que creamos mediante, eh, o una extensión IPIN, ¿no? Que es, que es el, la extensión de los archivos en Python, ¿no? Eh, como les decía, en Anaconda también podemos utilizar acá, eh, Jupiter, ¿no? Jupiter Notebook y Jupiter Lab, para poder desarrollar todos nuestros trabajos. Este, el clásico programa, ¿no? El primer Hola Mundo, es lo que vamos a colocarle, ¿no? El primero es, el primer, si alguien de repente ya ingresó a, a Collaboratory, ¿no? Eh, ahí en, en una de las líneas coloca esta, esta línea de código, ¿no? Print, Hola Mundo, le da, este, al Play, y automáticamente pareciera que ya hemos descubierto el fuego. Pero esos son así, los retos que nos, nos programan, nos, nos ponen, ¿no? En nuestros inicios como programadores. Este, acá tenemos ya la visualización, por ejemplo, de un cuaderno de, 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 cola, ¿no? Donde tenemos dos partes, eh, el cajetín izquierdo, que es donde nos dice código, en donde vamos a colocar, este, números o variables mediante operadores, que podrían ser logaritmo, suma, resta, multiplicación, potencia, y todo lo demás. La ventaja de esto, por ejemplo, si somos docentes, nos, nos, nos gusta, este, hacer docencia, ¿no? Nos dedicamos a la docencia, eh, es que, eh, a nuestros, a, podemos asignarles tareas a nuestros alumnos y podemos, mediante esta aplicación, ver el trabajo que van haciendo. Porque cada, cada, este, línea de código queda registrado acá en este archivo, queda registrado y podemos ver, este, su nivel de avance, de comprensión, si es que verdaderamente entiende la metodología tanto de, de, de lo que es programar, y si entiende también el tema de la, de la clase, ¿no? Por ejemplo, el tema de gases es necesario colocar también, el que sepan identificar las variables que intervienen, por ejemplo, en la, en la ley general de los gases, ¿no? P, B, igual a N, R, T. Y si eso, este, no está debidamente articulado, ¿no? No está debidamente identificado, declarado en las variables, finalmente, cuando hagan play en la parte de acá, no va a funcionar. Eso quiere decir que prácticamente no entiende el, el, no entiende cuál es el, el concepto, ¿no? De, de programación, y no entiende acerca de cómo es que funciona, este, el cálculo de, de, de variables, ¿no? Entonces, ahí es, este, podemos determinar estrategias para que aprendan, y, y dejarla, pues, la, dejarla, la, 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 la calculadora de bolsillo, ¿no? Dejamos, dejamos de lado la calculadora de bolsillo, que es básicamente volver a repetir, y la ventaja de esto tiene que podemos cambiar las variables constantemente y hacer simulaciones posteriormente, ¿no? Este, acá es lo que tenemos, ¿no? Un poco de, de cola, en la parte superior, no le borramos, está así, este, le borramos acá el, el, el nombre, un, aquí está, dice, sin título, le podemos colocar mi primer trabajo, y le dejamos la extensión, ¿no? Y pin para poder posteriormente guardarlo. Esto se guarda automáticamente en la nube, ¿no? Ya queda ahí, este, con la, con el cajetín 7, el código, nosotros vamos a poder agregar comandos, o sea, palabras reservadas por Python para la ejecución, y, este, una instrucción, ¿no? Por ejemplo, salúdame, en este caso le estamos diciendo, imprime, hello world, salúdame, salúdame, y automáticamente al hacerle play, saluda. ¿Qué pasa si queremos colocar el enunciado del problema como lo vimos anteriormente, no? Vamos a, eh, con el caso de, 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 como este caso, ¿no? Que vimos acá del, del, del libro de, de Rocio, ¿no? Del, del libro de Felder. ¿Qué hacemos? Eh, vamos y colocamos en texto, ¿no? Colocamos en texto, y automáticamente nosotros, este, comenzamos a digitar, a ingresar el enunciado del problema. ¿Ya? Este, eh, bueno, necesariamente para, este, poder articular el, eh, este software que funcione, es necesario conectarlo. Si ya lo vamos al, lo, lo podemos abrir, o ya lo visualizaron, acá tenemos que colocarle conectar, ¿no? Conectar, porque estamos conectándolo al servidor de Google, que nos va a facilitar el trabajo. Ya. Eh, y al igual también que otros, este, que un Word, ¿no? Tiene aplicaciones para hipervincular, para guardar, para saber, para eliminar, para hacer comentarios. Por ejemplo, este, en la parte de comentarios, podemos comentarle nosotros a nuestros colegas, eh, su noción que tiene acerca de, de la solución del problema, y podemos hacer la observación del código, ¿no? Hacer, comentarle por dónde va el, 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 tu planteamiento. Eso es lo que, lo que trabajamos. Eh, bueno, eh, yo sé que, eh, es difícil casi, este, dedicarse a la programación, y más como, como, a veces no hay ni tiempo. Algunos piensan o dicen, este, ya hay la inteligencia artificial y se va a encargar de todo. No es así. Este, hay, hay aplicaciones que todavía no, no han podido, no se están haciendo todavía, o no se van a hacer prácticamente, y requieren la intervención del, del ingeniero. Pero, pues, siempre también con su forma peculiar también de ver, este, el problema, ¿no? Sobre todo en lo que es modelamiento ambiental, eh, hay datos y datos que se pueden interpretar con estas herramientas, ¿no? Eh, sobre el tema del cambio climático, ¿no? Hay datos que se sueltan y, por ejemplo, no se ponen a un consensio. Como le digo, este, por más inteligencia artificial que se esté imponiendo, eh, yo creo que criterio es el que más, el criterio es el que va a terminar, es el que se termina de imponer muchas veces, ¿no? Eh, bueno, y mi invitación a ustedes es que, este, aprendan, este, bueno, hoy han podido conocer, de repente algunos ya lo conocían, este, puedan aprender y practicar, ¿no? Para poder, este, poder, pues, solucionar en algo. A veces hay en trabajos, ¿no? En, eh, académicos, por ejemplo, que se nos pide, este, donde se nos pide realizar simulaciones y no tenemos, este, un acceso, ¿no? Hoy Python, este, es fácil de acceder y vas a encontrar profesionales de todo el mundo que te pueden ayudar a, a, a interpretar tu problema o a buscarle una solución con, con código muy fácil y sencillo. La comunidad de Python es muy, muy grande a nivel del mundo, ¿no? Lo único que hay que tener un poco es el dominio del inglés y, y, y eso nada más, ¿no? Para poder, este, poder darle una solución. Y también, este, el dominio de ChagPT también podría ser para poder entender. Eh, en fin, mi invitación es a que ustedes, este, este, alguno podría emprender en este tema de la programación. Es, es muy, sumamente interesante poder hacer un aplicativo, ¿no? De, de simulación ambiental o de, este, lo que es recuperación de suelos mediante, eh, un software que sería, ¿no? Bueno, la práctica hacia el maestro, generalmente. Nadie, una bailarina no llega a la perfección del ballet si no se, no les, si no se rompe los dedos, por, por no decir, ¿no? Bueno, la expectativa también que tenemos a veces con, eh, con el uso de estas herramientas, ¿no? Bueno, pensar de manera computacional los problemas, ¿no? Es importante. Pero a veces queremos, nuestros propósitos resultan siendo, a veces, muy, muy grandes, ¿no? Queremos, como vemos acá, queremos, este, salvar el planeta, ¿no? Con nuestros problemas, tal como cuando hacemos una tesis, queremos solucionar los problemas del mundo. Pero hay que enfocarnos de manera puntual, ¿qué es lo que queremos abordar con, con el, con el software que vamos, que hoy les he mostrado? Y utilizando prácticamente todo el, todo estas, estas nociones, ¿no? De orden que se tiene en lo que es el pensamiento computacional, que lo tenemos todos, ¿no? Todos, desde la, desde que nos amanecemos, desde que decidimos ir a trabajo, hacemos una serie de pasos, este, que son vitales, o son necesarios para poder, este, realizar. Y básicamente eso es lo mismo en la, en la, en la computación. Bueno, lo único que queremos es bastante motivación por querer aprender esta herramienta, eh, a veces sucede, o suele pasar que tenemos bastante líneas de código, y al final no corre el, 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 el problema, ¿no? Necesitamos un ajuste de, 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 pero Python también hoy, respecto a lo que, a, cuando corre el, el programa, este, nos permite a nosotros poder visualizar en qué parte estamos cometiendo el error de una manera muy, muy fácil y dinámica, ¿no? Eh, y la solución también la podemos buscar en internet, de esa línea, de ese fallo que se ha identificado, porque, como le digo, este, la, la comunidad desarrolladora de Python cada vez crece más, ¿no? Eh, bueno, la práctica hacia el maestro, ¿no? Santana, pues, le habrá salido cuantos callos en sus dedos para, para que pueda tocar con esta dominación, este, dominar bastante la guitarra, ¿no? Maestro Romín García Zárate igual, ¿no? Con esa música que nos hace vibrar. Eh, bueno, hay que estudiar, dedicarnos, dedicar un poco de tiempo a lo que es el aprendizaje, este lenguaje de, de programación. Y por acá dejo mis, 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 mis coordenadas, mi correo y mi móvil, si alguien quiere de repente alguna, alguna explicación adicional, eh, bien, este, les podría, eh, finalmente, tengo aquí unos links para, que también lo voy a compartir con ustedes, este, para que puedan ver, este, mi G-Hub, tengo una cuenta de G-Hub, donde vengo desarrollando algunos problemas. Tengo material ahí que he subido, este, parte de los que, lo que hemos podido ver acá. El uso de Python, ¿no? El pensamiento computacional, la aplicación prácticamente del pensamiento computacional por la ingeniería, en la ingeniería, eh, en la parte ambiental, en la parte de la química, y también, eh, en lo que es la inteligencia artificial en el derecho, ¿no? Que es, este, un poquito más acerca de, de machine learning, ¿no? Un poquito más, para poder desarrollar estos temas de, de, de una inteligencia artificial, ligada de repente a lo que es el desarrollo de lo, de, de la ingeniería, ¿no? De la ingeniería química, de manera específica. Bueno, este, eso es todo. Si hubiera alguna pregunta, yo les quisiera mostrar, a ver, voy a dejar de presentar acá. Ya, este, voy a presentarles el, 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 a ver, si creo se está viendo, si se está viendo. A ver, eh, para los que me siguieron, vamos a dirigir, este, colocamos Collaboratory, ¿no? Collaboratory, entramos a esta parte, ¿no? Y aquí, esto ya ha quedado grabado en, en la cuenta de, 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 Colab, ¿no? De Google, ya está ahí. Como les digo, este, vamos acá al Drive, y en el Drive, tenemos aquí, este, nuestra carpeta. Vamos a ver las carpetas, ¿no? Vamos a ver las carpetas. Ya queda, Colab, no, ¿no? ¿Se está viendo? No se está viendo, a ver. Sí se está viendo. Queda acá, ¿no? Tenemos aquí, algunas aplicaciones, que hemos venido haciendo, respecto a ingeniería química. Vamos a ver una de ellas, este, eh, bueno, vamos a ver la, de procesos transitorios, la que hemos estado revisando. y ya tenemos el, el, el código, ¿no? Si se ve, se logra ver. Sí, así se está viendo. Ya. Eh, acá, tenemos la, la, la forma de cargar los paquetes, y esto mismo está subido en el, en el, G-Hab, me puede encontrar como polus 79, y ahí está subido, este, el desarrollo de esto, ¿no? Eh, como les digo, tenemos dos cajetines, acá, en este cajetín, vamos a agregar, este, las, todo lo que es, eh, palabras reservadas, comandos que tiene Python, y también código, ¿no? Por ejemplo, tres más dos, y le damos play, y automáticamente nos sale que cinco, ¿no? Por ejemplo, rapidito. Ah, está demorando porque no lo he conectado, pero, una vez que conectamos, ya, este, ya funciona, ¿no? Eh, algunos, eh, no, de repente, eh, en el, en el detalle, ¿no? Vamos a ver, para solucionar, eh, un problema de, de gases, ¿no? Eh, vamos, gases ideales, ¿no? Vamos a colocarle aquí, gases ideales, siempre se coloca un Michi, en la caja del código, o, o numeral, este, ¿no? En donde tenemos que hacer, por ejemplo, si en un, en un, en un, que hubiera un problema de gases ideales, y, este, tenemos que hacer la declaración, nosotros conocemos, como ingeniero, ¿no? Las gases ideales es fácil, eh, la presión, ¿no? Presión es igual, ¿no? Vamos a ver, vamos a calcular el número de moles, así rapidito, ¿no? La presión es igual a 200, le colocamos aquí atmósferas, este, el volumen es igual a dos litros, ¿no? Le ponemos el numeral aquí, este, moles es lo que vamos a calcular, sería, este, la R, es 0.0821, bueno, ya sabemos sus unidades, de esto, ¿no? sería atmósfera por litro, eh, mol, por kelvin, y finalmente, este, y la temperatura, ¿no? La temperatura, la vamos a colocarle aquí, que está dado en, este, eh, que sea unos 500, 500, 500, 590 kelvin, ¿no? Entonces, eh, para calcular n, no es como si fuera una calculadora, este es lo más básico, les estoy mostrando lo más básico, eh, para calcular n, ¿no? El número de moles sería, este, P por B, ¿no? Ahí es más, P por, V, ahora hay que colocarle esto, entre, R, R por, T, y a presionar automáticamente, nos va a dar el valor de n, ¿no? A ver, lo corrió, a ver, ese es, dice, está mal ahí, ya, a ver, ya, ya corrió, ¿a dónde está? ¿Dónde se fue el valor? Ya está, ¿no? Vamos a, ya está, ah, ya, este, vamos a colocarle que nos muestre, print, n, ¿no? Y print n, ya está, y ahí automáticamente, ya, este, con el, con la, la instrucción print, prácticamente le decimos que, este, nos dé ese valor, ¿no? Ya, hay más comandos para reducir el número de decimales, o las, o si queremos hacer una expresión exponencial. Como le digo, este, acá queda, ¿no? Eh, por ejemplo, si somos docentes, este, o queremos, si somos docentes, eh, nos vamos acá, y le, y lo, y hacemos el seguimiento, si nuestro alumno, este, entiende, estos, estos temas, ¿no? Como, eh, está el historial de revisiones, y ahí está, ¿no? Cuántas líneas de código, introdujo para llegar al valor, ¿no? Y, automáticamente, ahí está, de hora a hora, ¿no? Y entonces, prácticamente, ya tenemos, una forma de seguir a nuestros, si somos, este, queremos, compartir nuestros hallazgos, podemos compartir, ¿no? Este, esto, eh, con nuestros colegas, ¿no? Lo podemos compartir, para, este, hacer, eh, más, más dinámica, o avanzar de una mejor manera, en el desarrollo de software, ¿no? Aquí, por ejemplo, este, bueno, aquí hemos trabajado, eh, esta carpeta está compartida, con otro profesional, para el tema de, este, el desarrollo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos otro problema, que está subida en el G-HUB, ¿no? Para ver acerca de la evolución de una concentración, en función del tiempo. Podemos hacer simulaciones también, ¿no? Bueno, eh, eso es, eh, todo, de mi parte, esperando que, esta ponencia haya sido aprovechosa, si hubiera alguna pregunta de su parte, estoy, eh, acá para responderlo. Gracias, ingeniero, por su, excelente ponencia, muy bien, compañeros, ingenieros, vamos a pasar a la ronda de preguntas, el que tiene una pregunta, por favor, levante la mano, o si no, puede escribirla en el chat. Gracias. 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 Me dice que si puedo compartir, eh, Sammy, te invito a que ingreses a, acá, a, a G-HUB, de repente ya para que vayas a, a este, vayas familiarizándote un poco con estos entornos, este, y en G-HUB, creo que si se está viendo, a ver, en G-HUB me buscas a CIBE, como Polus 79, y ahí está todo, está, este, nuestra carpeta de ingeniería ambiental, tenemos varios modelos ya, que, que se ha desarrollado, ¿no? Ahí está, eh, un modelo ecológico, esto de acá es, eh, bueno, lo hemos sacado, eh, y lo hemos, eh, estamos haciendo una, eh, el análisis de una distribución de especies, aunque este, este, este archivo, nos ha, lo hemos encontrado, para, lo, lo utilizamos para empezar este tema, de lo que es estudiar un poco lo que es la, eh, modelamiento, ¿no? de, de distribución de especies, pero aquí encontramos, ¿no? la base, o sea, van a, van a poder entrar a estas, a todas estas, este, a estos trabajos. Esto sí es parte, ya de mi, de mi trabajo, de todo lo que es este, modelado con funciones exponenciales y logarítmicas, esto ha sido creado la semana pasada, este, eh, lo más, lo importante, ¿no? es cómo, este, podemos visualizar, ya no estar, este, recurriendo a otros paquetes, podemos, eh, visualizar automáticamente, ¿no? el, la gráfica de una función. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Ah, me pregunta, este, si lo básico es, es saber cuánta, claro, sí, es lo mismo, solamente necesitas, este, las, aprender solamente las, las variables, identificar las variables, porque, como en todo, en todo, en todo problema, vamos a hacer uno nuevo, ¿no? Vamos a ver, este, un archivo, abrir un cuaderno, vamos, vamos a hacer un, uno nuevo, eh, nuevo cuaderno, ahí está, es un nuevo cuaderno, uso de la pantalla de color negro, para, 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 reguardar un poco a pivista, pero, ustedes pueden cambiarlo, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿qué, quieres hacer este, a ver, el número de moles, ¿no? Es necesario, ¿no? Calcular la molaridad, por ejemplo, ya vamos a ver, el cálculo de la molaridad, ¿no? En, en, en el cálculo de la molaridad, ¿ya? Eh, tiene, el texto podría ser, ¿no? Vamos a colocarle acá rápido, el enunciado del texto, vamos a subirlo, acá va a haber, va a estar el enunciado, ¿no? Este, calcule la molaridad, ¿no? Calcule la molaridad, de, eh, treinta y seis gramos de cloro, ¿no? Treinta y seis gramos de cloro, eh, disueltos, en, eh, cero coma cinco litros, ¿no? Cero coma cinco litros de agua, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Es necesario, eh, primero, eh, saber cuál es la molaridad, la molaridad es el número de moles, entre el volumen de la solución expresada en litros, entonces, para eso, primero, ¿no? Vamos a calcular la molaridad, necesitamos introducir primero, masa del soluto, pues, ahí vamos, con esta, te estoy colocando así, o puedes hacer así, ¿no? Masa de, guión bajo, soluto, si tú quieres hacerla así, o simplemente puedes colocarla, MS, ¿no? MS, MS, y te va a quedar, ¿no? Y ya, ya vas a definir ahí, entonces, la masa del soluto, el problema nos dice que es treinta y seis, le ponemos numeral, gramos, ¿no? Eh, eh, sabemos que el número de moles, para el número de moles necesitamos el peso molecular, ¿no? Peso molecular de cloro, ¿no? Peso, ah, de ácido clorhídrico era acá, vamos a poner de ácido clorhídrico, más rápido, disculpen, disculpen, clorhídrico, ya, más, más rápido, el peso molecular, el peso molecular del ácido, del ácido clorhídrico es, ¿cuánto? Treinta y seis punto cinco, ¿no? Treinta y seis punto cinco, ya, este, el volumen de la solución, ¿cuánto es? ¿no? Volumen de la solución, puedes colocarle así, ¿no? Volumen, solución, ¿no? El volumen de la solución final es cero punto cinco, este, bueno, vamos a colocarle acá, michi, litros, y entonces, ¿no? La molaridad sería así, ¿no? Molaridad, colócalo con grande, molaridad, va a ser igual a, sería, número de molas, ¿no? Número de molas sería, masa del soluto, disculpen, hay que declarar así con la, con la, debería, que debería correr, me he olvidado de conectar, porque ya, ya lo reconoce como variable, una vez que le declararon las variables, ya lo reconoce, rapidito, vamos a ver, masa, mire, ya lo reconoce ya como variable, masa de soluto, la velocidad del internet está un poquito, masa de soluto entre, peso, molecular, acá está, rapidito lo, lo detecta, y esto a su vez entre, el volumen de la, volumen, hago un ratito, acá esta solución, no vamos a tener un problema, porque el inglés no, no admite, este, tildes, ¿no? Volumen, volumen, solución, ya está, y luego, final, decimos, print, ¿no? print, ¿qué vamos a pedirle que prima? Molaridad, le damos así, listo, ya queda, no va a salir un número, 1.97, ya quedó ahí, es una cosa bien sencilla, puedes utilizar para desarrollar este tipo de problemas, o, problemas más complejos, ¿no? Como simulación, como les he mostrado por acá, ¿no? De, un poquito más, más complejos, ¿no? De modelado, ¿no? Ahí puedes hacer, modelamiento ecológico, ¿no? Pero para empezar, para empezar, considero que está bien, ojalá haya ayudado a, a responder tu inquietud. ¿Alguna otra consulta? No hay más consultas. Saludos, ingeniero, dice, buen tema, él quisiera saber cuál es la aplicación más inusual que le ha dado a Python, usado más inusual. este, las transformadas de la plaza, la transformada de la plaza, eso sí ha sido, este, un poco más, ¿no? Más complejo para mí, pero finalmente, el desarrollo del método de Ruh, Ruh, el Kuta, ¿no? De cuarto grado, esto también ha sido interesante. En fin, con las, todos los paquetes que hay, se puede hacer todo, pues, y lo bueno es que es gratis, es gratis, ¿no? Y, y, y la comunidad, este, eh, de Python siempre ayuda, tú colocas ahí una, un código y te va a ayudar, ¿no? Te va, te va a ayudar bastante. Si no hubiera otra pregunta, agradecer al capítulo, y al presidente, pues, y a toda la, a toda la directiva. Rocío. Gracias, ingeniero, aquí está. Gracias, ingeniero, por esta excelente ponencia que nos ha brindado en esta noche. Gracias también, ingenieros, por poner atención a, a este excelente tema. Muy bien, ingeniero, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, le entregue el certificado a usted, el ingeniero Henry Edilberto Azula Díaz, por haber participado como ponente en la conferencia que lleva por tema, trazando puentes, integrando el pensamiento computacional y la ingeniería a través de notebook y Python, que se ha desarrollado en nuestro 49 aniversario de nuestra semana de ingeniero químico. Ingeniero, agradecerle por su tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias, muy amable. Excelente. Muy bien. Ahora sí, ya le enviamos a su correo, ingeniero. Vamos a darle el pase al ingeniero Luis Rojas Mío. A ver, un ratito. probé. . . . Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. School Barcelona España, miembro acreditado de la red científica e investigadores Red CISA, con una alta experiencia en el sector. 10 años en jefaturas de control de calidad y producción de agroindustria, 3 años como ejecutivo en agroindustrias, 11 años como jefe de sector en empresa de consumo masivo. Actualmente es administrador en el sector retail. Ingeniero, le damos la bienvenida y lo dejo para que pueda expresar su tema en esta noche, que es economía circular y gestión de residuos. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches con colegas. Agradecer primero la invitación del capítulo de ingeniería química para que cada vez más colegas nos sirvan, digamos, nos sirvan de para poder expresar, para poder compartir parte de nuestras vivencias, de nuestra experiencia a lo largo de nuestra, a lo largo del servicio de nuestra carrera. Bien, en esta ocasión voy a hablar de un tema que nos compete a todos, un tema muy preocupante. En esta ocasión voy a tocar el tema de economía circular y residuos sólidos. Un tema preocupante ya que el avance tecnológico, el progreso tecnológico de la humanidad ha facilitado el progreso de los países al crecer las industrias. Obviamente fabricando productos que nos facilitan la vida a las personas. Y obviamente al crear más productos implica hacer uso, hacer uso agresivo de los recursos naturales existentes. En una publicación que hizo el programa de las Naciones Unidas, comenta que de continuar con el consumo agresivo de recursos naturales en los próximos años, para el 2050 ya habremos consumido más de la disponibilidad de recursos que tenemos en la actualidad. Y necesitaríamos dos planetas tierra para poder disponer, para poder tener y para ser sostenible estas industrias. Y es entonces que por eso se torna un poco preocupante el tema de la economía circular. Economía circular es un modelo de desarrollo económico que previene la contaminación ambiental, protege el medio ambiente y ofrece una ruta hacia la sostenibilidad ambiental, social y económica. Dentro de los principales objetivos de la economía circular, es que nos va a permitir tener un planeta más saludable y reducir la contaminación. Va a reducir la presión que existe a seguir disponiendo de los recursos naturales existentes en el agua, como también el uso de la tierra. Y haciéndolo de una manera sostenible, se puede convertir en una oportunidad en el negocio, generando empleos locales de calidad. Y el tercer, perdón, el cuarto objetivo sería permitir cadenas de valor más resilientes. Entrando un poco al concepto ya más global de lo que es la economía circular, indica que es un modelo de diseño y de producción que hace posible que los recursos sigan generando valor a través del tiempo. Actualmente, en los últimos años, lo que se tiene mayormente en los países subdesarrollados y algunos, es una economía lineal. La economía lineal basada en extracción, producción y desecho. ¿Cierto? ¿Lo conf ценно? ¿Lo refuto? ¿No? ¿Qué? ¿Cierto? ¿Cuál?